Estaba en libertad condicional por DUI. La policía llegó a mi casa y me hicieron la prueba de alcohol, pero no me detuvieron. ¿Tendré algún problema? Ok, si usted está en libertad condicional por un caso previo de manejar bajo la influencia, generalmente usted va a estar en libertad condicional o probación por aproximadamente tres años. Eso es una cosa estándar, es una cosa normal aquí en el estado de California. Ahora, aquí en el estado de California, cuando una persona está en libertad condicional o probación, la ley sin orden judicial, sin orden judicial, la ley puede llegar a su casa a cualquier momento para ver si usted ha violado los términos de su libertad condicional. Ahora, cuando una persona está en libertad condicional por un caso de conducir bajo la influencia o un DUI, una de las condiciones que el juez le impone es que no tome alcohol a exceso. No hace diferencia si usted está manejando un vehículo o no, que no tome alcohol a exceso. Entonces, si la policía llega a su casa y usted está tomando, cayéndose por todo el lado, la probabilidad es que lo arresten ahí por violar los términos de su probación, porque es una condición que el juez le impuso. Ahora, si le hizo los exámenes de sobriedad y tomó alcohol, pero no estaba, no estaba, no era un nivel de alcohol muy alto y claramente usted estaba en su casa y no estaba cometido ningún otro delito, pues no hay ningún problema. Eso todo depende en el estatus de la persona, pero recuerde que cuando usted está en probación o libertad condicional, usted todavía está bajo control de la corte. Usted todavía está bajo control de la corte y si usted comete cualquier falta que es conciado un delito menor o un delito mayor, automáticamente lo pueden meter en la cárcel por su caso viejo sin la habilidad de poder salir bajo fianza con esta violación de su libertad condicional o probación. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, Norte de California, no se olviden visitar nuestro canal de YouTube, Abogado, Criminalista, Área de la Bahía y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otro video en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, pues llame a nuestra oficina para hacer una cita. 1-800-530-1800 Marque 1-800-530-1800 Alexander Cross, Abogado Criminalista